Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, el secretario de gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, anunció la creación del Consejo Consultivo de la Zona Rosa. Este órgano será el encargado de establecer las líneas de acción para el rescate de la actividad comercial y la vida nocturna. El funcionario dijo que en un lapso de tres meses se reflejarán los primeros resultados que permitirán el regreso de turistas nacionales y extranjeros. Lo importante de todo esto es que hoy tenemos la oportunidad histórica de poder retomar esta zona como lo que siempre ha sido un emblema de la Ciudad de México. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.